Y hola que tal, espero que estén bastante, bastante bien, bienvenidos a otro video señores al canal y como les había prometido iba a reaccionar a sus clips de la comunidad Y pues nada, recuerden que para poder participar en esta serie lo único que tienes que hacer es unirte a mi servidor de Discord que aparece todos los días mientras yo estoy jugando en livestream en Twitch Así que lo único que tienes que hacer es irme a seguir allá en Twitch, pedir el Discord, unirte, venirte aquí a la pestañita de clips de la comunidad y poner tu link aquí Ya sea de un video de YouTube o de alguna otra plataforma audiovisual para que yo lo vea Vamos a comenzar con el primer clip, el primer clip que es por parte de FMA Hydra señores Vamos a hacer el primer clip de FMA Hydra Ok A ver Ah ya está Editado y todo, ok, mata uno Me imagino que es el mismo equipo Está jugando en play Uh, deleteada para ese Uh, que buena, que buena, que buena, eh Que buena, que buena, que buena deleteada Que buena deleteada, se aventó un 3 contra 1 el solito Un clip bastante fresco, bastante original Y sobre todo muy, pero muy preciso, ya saben O sea, mató a dos, hizo dos deleteadas muy, pero muy, muy buenas Vamos con el siguiente clip, que es del señor Paul Michel señores Perdonen, vamos a poner mejor calidad 720 es lo máximo Eh, Michel, Michel 97 Juega igual en, juega en Xbox R99 en mano Escudo blanco Están arriba, está arriba, está arriba Ya lo vio Ya vio, ya vio que está arriba Ya vio que está arriba Veamos que va a hacer G-block en mano Una ráfaga de 39 Un disparo más de 22 La 61 creo Más o menos Ok, otro disparo de 23 Los debe tener a un toque Vamos a estar por atrás de él Abajo, abajo Buena reacción Viene la Great, viene la Great Viene la Great La Great está perdidísima Anda por Narnia Su cerebro anda por Narnia La Great Tiene otro jugador aquí a la derecha Es otra Great creo Si no me equivoco Es una Watson La Watson está a un tiro Ni siquiera lo pueden ver Es un fantasma este muchacho Ojito Ojito Lleva tres kills Lleva tres kills Va por la última Watson La Watson ni se entera Y vámonos Cuatro kills Cuatro kills ahí Buenérrimas Sencillas Era como un fantasma No lo veían No sabía dónde estaba El muchacho Vamos a José Jaime Ayala Vamos a ver a José Con el Blood Hunter Jugando duos Lleva tres kills Lo están Lo están Lo están Pusheando Craver y pa' su casa Craver y pa' su casa Es más Lo vamos a ver otra vez Vamos a ver otra vez Ese video Porque Craver Y pa' su casa Cuidado Dice cuidado Tiene audio Tiene audio O sea Hubiera estado padre Que pues obviamente Viéramos más su reacción O escucháramos más su reacción Pero igual está Muy buen Craver y pa' su casa Salvada épica Y suerte Del señor Juan Esteban Vamos a ver Este video Del señor Juan Esteban A ver qué tal Como está Perfecto Contra el Caustic Uh uh Está un pixel de vida Está un pixel de vida Está un pixel de vida Y lo están persiguiendo Y lo están persiguiendo Lo están persiguiendo Ok ok Se va a curar A un pixel De vida A un pixel de vida Tiene spot De 70 Filopio de 70 Ok pone tirolina Tiene que curar Tiene que curarse todo 41 con la Wigman Ok ok Tiene que curar Tiene que curar Este campo de visión Oh Se lo encontré enfrente Adiós al Chapi Se tiene que curar Bendita Solo tiene Creo que curas chiquitas 38 Sube por él Sube por él Sube por él Sube con tu gancho Por él No te metas al gas No te metas al gas Ok ok Fallando bastantes balas De la Wigman Pero no pasa nada Ok Es como cuando yo Ando con la Wigman Y a veces que no fallo todo Se va a curar Se va a curar otra vez Voy a aparecer otra Ok Esa Esa Loba Está un tiro Está muerta la loba Le quitaron la kill Se lo juro Y el clip Aquí termina el episodio señores Nos vemos No no es cierto No no es cierto Me troleó Me troleó Me troleó Me troleó Me troleó Cabrón Me troleó O sea era como Esperen ya viene el clip Y me troleó Dice Tire la Ultimen La Ultimen No la ultimate La Ultimen Hay porque había Un team detrás Para que no presionaran Ok Vamos a ver Vamos a ver eso Dice Tire la Ultimen Tire la Ultimen Tire la Ultimen Porque había un team Detrás Para que no presione Mientras ataca A ver Veamos Este Este cerebro Ojito Con esa Hemlock Perfectos disparos Disparos Excelsior Vamos Medio cuerpo afuera Medio cuerpo adentro Dice Dime la pellizca Está en ranks Aparte está en ranks Está Espera 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 Escuchen El spameo De la Ulti La agarró El pinche Contra Chequen Chequen Escuchen Porque no carga ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Escuchen Escuchen Así O sea Una cosa Así Tremenda Está bien Está bien Yo igual lo he hecho Tire la Ultima Ojito Ojito Se la tiró El mismo Se va a pegar Ok No No Qué timing Buen timing Buen timing Un combo raro ¿Qué siento Un ejemplo? Va a pushar Muerto 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 Aquí ya tienen zona Mira nomás Pedazo de win Bien hecho Por esa win Bien hecho Por esa win Bien hecho Por esa win Dice Vean este video Donde con pat Usando la tirolina Le di al drone De cripto Y luego otros dos videos Donde me sale Dos pathfinder Y una bangalorn Que está volando Sin caer No entendí Ni vergas Pero vamos a verlo Era combo De confío En mi ¿Dónde quiere poner? Simple Tienen Oh Vean 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 Donde está El Ni planeada Sale esa madre ¿Dónde quedó? Ve No hay pelotones cerca Le dio el drone Puso el zipline En el drone Un crack Tremendo crack Tremendo crack Dice Espero te guste Cheto Pequeño clip Pero con humildad Veamos el clip Del señor Don Humilde Ojito ahí I am Jesus Campo y vista De 70 Igual No No Lo va a intoxicar Ojito la play Esa play estuvo De rechupete De rechupete Play de rechupete 800.000 de IQ 800.000 de IQ 800.000 de IQ Super play Dice Anthony Serrano Veamos el clip De Anthony Serrano No te mames Anthony Cómo me pones Una partida De 18 minutos Es reaccionando A clips No reaccionando A partidas De 18 minutos Cabrón No hombre No hombre Dice Uno Perdón por la calidad Dos Mira a la izquierda Donde se dirige La electroestrella 3 Ese hombre Desinstaló el juego Veamos Está como en cámara De De supermercado Este pedo O sea Cámara de que Cuando roban Cuando llega el vato A robarte a la verga Llega el vato A robarte a la verga Y ponen así La cámara En blanco y negro La verdad O sea Chequen Chequen O sea No es broma No es broma No es broma O sea De verdad Vean Cámara Captando Robo De tienda Ahí está Vean Vean Así se ve Así se ve O sea Vean Pero así se ve Si o no No se ve Pero vamos a ver Vamos a ver el clip Vamos a ver el clip No importa No importa la calidad No importa No importa la calidad Y qué Qué pasó Ah Le pegó la electrostella Y valió verga ¿No? Ah No Le pegó la electrostella Y otro güey Mira 135 O sea Le tiró la electrostella A uno Y le cayó A otro A perro Dice Craverazo en el aire A ver Eso suena Suena macizo Suena macizo Craverazo en el aire No tengo mirar Chico Malo Chico Malo Está la caja Oh 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 Güey Lo mandó Lo mandó A Worsedge No tengo mirar Chico Malo Chico Malo Está la caja No Ese estuvo buenísimo Pero quedaría más chingona Si ven 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 Empal Craverazo Güey Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bastante 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 bueno Mamá Te creo que ha sido El mejor clip Que ha salido ahorita Vamos a ver unos Cuatro Cinco clips más Y listo Si no el video Va a ser como de Veinte minutos A la verga Este video no está disponible Te lo borró YouTube Cabrón Te lo borró YouTube Veamos este Este va a ser el último Que veremos el día de hoy Dice F ¿Por qué F? Es 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 Ojito 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 que lo están pushando Solo tiene Elstar Solo tiene Ojito con la Elstar Vamos tú puedes Vamos tú puedes Ojito 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 que la Elstar Jaló No sé cómo mató con la Elstar No sé cómo mató Con la Elstar Ok vamos a ver Dos versus unos R99 Weakman A ver Ese clip Y está en la edición Y está en la edición Dos versus unos Sentinel Y alternador Pero vean la vida Vean la vida No tiene casi nada vida No tiene casi vida Se mamó Se mamó R99 Alternador Derechadosa Ojito 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 Vámonos Pa' su casa Este muchacho Es un crack Sentinelazo En la mocha Arroba Sentinelazo En la mocha Arroba Festback Pues ya está Que venga Festback Que él reaccione A tu clip Lo voy a Perdonar Lo voy a Perdonar Porque Festback Es un crack Vamos a ver Están Creo que están Disparando Están Disparando Dice El Haciel Wey no se ve nada Con este campo De visión Voy a poner El clip Otra vez No mames No mames No importa Que me hayan Matado Puño No mames Fue un buen clip 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 Y lo que más me gustó Es la reacción ¡Oh! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No importa que me llames, te apuño! ¡No mames! ¡Joder, tu puta madre! ¿Vieron ese playback? Ese playback ya... O sea, ya estoy practicando, ¿no? Para... Para TikToks, ¿eh? Ah, no. Nacho Lab. Nacho Lab. Estoy todo pendejo leyendo. Estoy todo pendejo leyendo. ¡Oh, la concha! ¡Apúrate, Luka! ¡Oh, la concha! Dice, no tiene... No tiene... No tiene loot. O sea, ya regresó la pelea. Ya regresó la pelea. ¡A doble Eva! ¡A doble Eva! ¡Ojito! ¡La doble Eva! ¡Ojito, Nachito! ¡Ojito! ¡Les hizo el amor ahí! ¡Mira nomás! ¡Ocho balas de... ¡Pam! 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 ¡Ahí está! ¿Ves? Estuvo la veiteada, la veiteada de Dios. Nachito, te astromamaste. Te astromamaste, papá. Otro video de 19 minutos. A ver, ya regreso con Chimuel, ¿ok? El que quiere decirme algo al oído, no quiere que... No quiere que ustedes lo sepan, no quieren que lo lean. Y ya luego lo regreso a él ahí a que... A que platique con ustedes, ¿ok? ¡Se están pasando de verga con los pinches videos de 19 minutos, cabrones a la verga! No pasa nada, güey. No pasa nada, no pasa nada. Lo perdonamos, lo perdonamos. Lo perdonamos porque somos... Tenemos un corazón bondadoso. Tres... Pasamos al siguiente clip mejor. Tres para una. Y lo importante de llevar siempre al menos una granada. No estás llevando granadas. Y te explico por qué. Será un buen título de video. Campo de visión igual mareo. Una granada, compadre. Tú no traes una, viejo. Tú traes el arsenal completo de granadas. Ranks está solo. Vamos, muchachos. Flatline en mano. Le hace meneíto. Meneíto. ¿Vieron ese meneíto? Vean ese meneíto. Vean ese meneíto. Eh, 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 eh. Hijo de su pinche madre, güey. Meneíto. Veiteando nomás aquí la kill. Papi, no te... No, papi, corre, corre, corre. No te puedes poner a curarte ahí, papi. Corre, corre. Eso es esquinita, esquinita. Juega con el ambiente. Desplázate. Veitealo. Ojito, ojito, que se lleva a otro. Vámonos. Va para afuera. Este muchacho la tiene toda. Jona, jona, confiamos en ti. México está de tu lado, papá. México está de tu lado. Te apoyamos, te apoyamos, chicos. Si no eres mexicano, pues chinga su madre. Te apoyamos, papá. El momento de lucirte. Granada, hermano. Granadita para allá. Esa granada es una bomba nuclear, seguramente. Vámonos para su casa todos, ándele. Cambio de arma, triple taque. Triple taque. Ándolos, para afuera. Vas contra uno, mi rey. Vas contra uno. Es tuya la jugada. La tienes. Lo has hecho bien toda la partida. Tú, tú y solo tú. Este momento es tuyo. Tu momento de triunfar. Tu momento de ser feliz. Tu momento por lo que has entrenado tanto, mi rey. Eso es, papá. Ya no tienes balas. Ya no tienes balas, papi. No tienes balas. Triple take. No falles, mi rey. Ahora, ahora un tiro más. Vámonos, papá. Vámonos. Le llegó el third party, güey. Se cagó. Se cagó encima porque... Les voy a enseñar. Escuchen. Ahí venía ya el third party, güey. Corriendo, güey. Ahí venía el third party corriendo. Ahí venía el third party, güey. Ay, Apex third party legends, güey. Ahí venía el third party ya, güey. Ah, se la iban a empinar, güey. Pero está bien, güey. Se rifó. Se rifó. A mi compañero ni lo toques. Díselo. Ah, perro. A mi compañero ni lo toques. Y te explico por qué. Vamos a ver este video. Hola, Tania. La verga, eh. Con este... Como cine de yo lo voy a agrandar, güey. Para que se vea mejor. No hay pedo, papá. Yo lo arreglo. Yo arreglo tu clip. Te vas a ver como FOB de 70, güey. Pero bueno. Es mejor que nada. La primera mandada a Worsedge. Vámonos. 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 No, 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 no. Ahí le está disparando al compañero. No le dio en la cabeza. No le está apuntando la cabeza, o sí. La cabeza está cubierta con esta pinche rama. Le dio en la yugular, papá. En la yugular. Buenos calaverazos, buenas mandadas a Worsedge. Si los muchachos no conocían a sus papás, los mandaste a sus huevos. Así que ya tienen una intimidad más cercana con sus papis. Ok. Es el Tomás Sánchez Vino. Después de casi un año sin jugar. Veamos qué hace el cabrón. Espérense, espérense, que no estaba viendo el clip. No estaba viendo el clip. La Spitfire con por tres. Durísimo el muchacho. Ahí te voy. Vamos, Tomás Sánchez. Esto depende de ti. Vámonos, R99 y Spitfire. Combo de los dioses. Combo matar ratas. Combo en venen, amigos. Vámonos, jeringuita para arriba, papi. Párese, párese. Párese que seguimos en línea. Seguimos vivos. Viene más gente para atrás. Yo ya los vi. Este ya los vio. No tiró el callout. Se van a violar al Bloodhound. Se van a culiar al Bloodhound. El Bloodhound no sabe nada. Se los dije. Se los dije. Eso es ser mal amigo. Mal amigo. Mal compadre. Mal compadre. Mal compinche. Mal canijo. Lo dejaste morir, papá. Lo dejaste morir. Pero yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo confío tanto en ti, cabrón. Confío tanto en ti. Escúchame ahí, pinche Tomás. Confío en ti tanto, cabrón. Tanto. Ok. Ahí te va, güey. Con esa rola. Vámonos fuerte. Vámonos fuerte. Vámonos. Yo confío en ti. Vienen con sombra. No les tengas miedo, cabrón. Que no te dé miedo. Eso es. Otro equipo. Bien. Bien esquivada esa granada. Bien esquivada. Vámonos. Muévete. Esquiva. Zigzaguea. Tú lo sabes, Rocky. Tú lo sabes, Rocky. Tú sabes cómo hacer esto. Vamos, muchacho. Vamos, muchacho. No te rindas. Bien. Bien. Vas contra dos nada más, papá. Tú puedes. Tú puedes. La va a levantar. No dejes que la levante. Vamos. Vamos, viejo. Buena. Buena envolvente. Buena envolvente. Ramper. Está invertida. El baile de la murandanga. La está arribando, papi. Eso. 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 Sí. Vamos. Sí. Sí. Uno no más. Uno no más. Vamos. Vamos, cabrón. Vamos, cabrón. Yo lo sé. Lo tienes. Lo tienes. Sí. Ahí viene. Ya. Bien. 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 Hijo de speech. Más. Venga. Esto fue épico. Muchachos. Gracias, muchachos, por entender que es un clip y que dure 33 segundos y no se pasen de verga con 19 minutos de partida. Bien. Primero que nada, un aplauso para los muchachos, ¿no? Un aplauso para este cabrón. Ojo. Ojito. Primero sentado. Vamos, viejón. Vamos, viejón. Vamos, viejón. Me dejaste atónito. Buenos cravers. Buenos cravers. Gracias, señores, por haber estado en este video. En verdad, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, no, no. A ver, no me estoy despidiendo de Twitch, ¿ok? Simplemente estoy despidiendo el capítulo de hoy. Gracias por mandar sus clips. Recuerden que la única forma de participar en los clips es unirte a mi servidor de Discord y poner en la pestañita de clips de la comunidad tu clip. Y desde ahí seguiremos, pues, obviamente reaccionando todos los días jueves a los clips. Jueves o viernes. No voy a decir un solo día porque capaz no reacciono. Jueves o viernes reaccionando a los clips. Casi al final del stream. Para que toda la gente que, obviamente, quiera jalarse. Sin nada más que decir, señores, cuídense mucho. Los amo a todos. Besote. Y nos vemos.